Hola amigos de Youtube, en este vídeo les mostraré, las 5 plantas medicinales que no deben faltar en tu hogar. Número 1. Árnica. La árnica es el primer remedio cuando se ha producido un daño en la musculatura o las articulaciones, contusiones, distensiones o torceduras. Se puede utilizar tanto en crema como en aceite, materado o pomada. Unas plantas con numerosas propiedades medicinales que nos van a ayudar a tratar numerosas dolencias. Selecciona las que mejor encajen con tus necesidades y disfruta de ellas. Número 2. Diente de león. El diente de león es una planta medicinal de la que se aprovechan hojas y raíces remedios naturales como diurético, suave laxante y desintoxicante hepático. Es diurética, tónica hepática y digestiva, colaboga, estimula el páncreas y el conducto biliar. Número 3. Manzanilla. La manzanilla es nativa de Europa, Oriente Próximo y la India y se utiliza para desórdenes digestivos o nerviosos y para ungüentos antiinflamatorios. Tiene acciones antiinflamatoria, antiespasmódica, amarga, sedante, antiemética, carminativa y antialergénica. Número 4. Lavanda. La lavanda es más que una planta medicinal que se caracteriza por sus propiedades calmantes. Pero no solo eso, la lavanda regenera células, es antiinflamatoria y cicatrizante. Se utiliza para tratar quemaduras, heridas, alergias, y también para dolencias como el reuma o la artritis. Número 5. Ajo. El ajo, ayun satirun, es un potente antibiótico inmunoestimulante que protege de infecciones. Un fuerte antibiótico que utiliza para tratar resfriados, catarros e infecciones respiratorias. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy, recuerda suscribirte y dar like, para seguir subiendo contenido como este.